Música ¿Qué dijo? ¿Corridos de qué? Corridos tumbados ¿Tumbados y qué? Dijeron Hay una cosa que le llaman tumbado a una música de allá de Cuba Ese es el tumbadito No sé si digan tumbados No sé, Corridos tumbados volumen 2 No sé, es que nunca lo he escuchado Son mis papás Mi mamá Queremos hacer algo especial Porque como estamos todavía en contingencia y encerrados Y tenemos hoy una cosa que festejar Que celebrar, que conmemorar, muy importante Pensamos en hacer esto Entonces vamos a beber Vamos a comer rico Y además vamos a grabar un video Que es lo único que puedes hacer durante la contingencia Estos dos señores El viernes pasado, 29 de mayo Cumplieron nada más 50 años de casados Entonces Corridos alterados y tumbados Eso es, eso es Vamos a escuchar Nadie de nosotros cuatro Hemos escuchado Estos corridos Entonces Corridos alterados Vamos a ver Es que todos duran 30 minutos 20 minutos Estoy buscando una que sea Demonios, no sé A ver No, no sé Es que Supongo que O sea Como el corrido Tumbado y alterado Es un género Entonces Más bien Necesitamos como saber Quién la canta Y así Entonces A ver Aquí hay uno Este supongo El de los lentes Gucci Video oficial de Natanael Cano ¿La entramos? Sí Total Si va la música como su nombre Franco No Ay Este Le subo Ahí va Un de los lentes Gucci Con un buen Impresionante Voy pa' revés En medida Los billetes Por la puerta Vio llegar No soy ningún Traficante Simplemente Me he esforzado Para en esta vida Llegar a tempar De mi padre Los consejos ¿Qué pasa? ¿Qué les parece? ¿Qué te va pareciendo? No Impresionante No, no, no No había oído yo Ese Ese Estilo Ese estilo Más bien De música Sí Además El título Está muy sugerente Era muy moderno El de los lentes Gucci Los lentes Gucci Sí A ver, seguimos Mi madre Como Pero ella Niño Esto Fue muy bien Cuidar Mi protecto Le vas Enero Me zampudas Que me Cuida Cuando Sal Yo salgo A roletear La vida Sí Está Esperada Pero Cuando Le echas Canas El camino Y Las mañas Vas a Encontrar Bueno Me parece que es más cercano A una realidad Una canción En donde impulsa Pues O narra más bien Como los sucesos De una persona Con carencias ¿No? Y que entonces Pues está luchando Todos los días Creo que hasta Hasta ese momento Con Susan Judas Y Susan Con lo que se ve No, no, no No lo estoy criticando Estoy diciendo que eso Es lo más cotidiano Que hay Sí, claro Y también lo más cotidiano Que hay Es que alguien cante Así de horrible El problema Es que a veces No se entiende La dicción Lo que dice Ajá O no sé Si es de grabación Es interesante Ver la mezcla De los instrumentos Ya viendo Los músicos De pronto Una guitarra Creo Y un instrumento De viento Muy raro Para ese tipo De música Es que es como Una banda ¿No? O una modificación De banda O algo así Pero sí Es una narración Hace 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 hincapié En que él no es narco Pero que tiene dinero Por lo que está haciendo O no sé Algo así Bueno, a ver Continuamos Vamos a ver ¿Qué dice yo? No sé Yo estoy asombrada Con lo feo Que canta este niño Y lo feo Que está Perdón Van a hablar Van a hablar Cierra en la boca Para trabar Están los hijos A los que no dan De que hablar Sin parar Porque voy En la calle Verán Entre los lentes Por que A toda velocidad Y se va Hasta California Por O Fai Music Por O Fai Music ¿Por qué? Por O Fai Music ¿Sí son? Pues sí, ¿no? Sí, pues Estaban matando ¿Viste? Y dejó Se iba caminando Y dejó un huerto Ahí tirado O sea Pues si es narco O no es narco Sí, sí es Pues si no ¿Cómo le va a alcanzar Para sus lentes Gucci? Y andar A toda velocidad Seguimos, seguimos No, no es cierto Ándale ¿Los coches jeep? ¿Qué? ¿Dijo los coches jeep? A ver Regresa No, ¿cómo regresa? No, no, me refiero O sea, tú Di que No, nomás lo entendí Como que los coches jeep Como los coseché Ah Es que te digo Que no se entiende Por eso dije ¿Los coches jeep? Es que no Oye Y no entendí La chava en bikini Son chicanos Pero también requieren traducción No entendí Lo de la morra Con el fuego atrás Y el bikini Y así Pues porque Porque está candente la cosa O sea ¿Vente a ese chavo Se va a ligar A esa morra tan guapa? ¿Jura? Que sí Sí, con el dinero Pues sí ¿Jura? Ay no Pero no todas No, no No estamos diciendo que todas Estamos diciendo que Es así No, no, no Ni tampoco Estamos diciendo que hay gente Que sí La entraría Por el dinero Así de feo Sí Como le dicen Ay entonces Usted es millonario Sí Va a detener la cartera Dice ¿Qué mujerón? Entonces es el millonario Pero sí Lo que dice mi papá Es que la guitarra Suena como de un estilo Y el aliento de otro Es que él quiere un bajo texto Pero no es realismo Ese instrumento Para una música Reciente o actual Pues más bien eso es un Pero es que es la banda Pues la banda sí la usamos Sí Sí, sí, sí Sí, sí El trombón No Pero 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 la guitarra suena Diferente O sea Como no de ese estilo Es yo creo que ahí la mezcla ¿No? De cosas Pues no está mal O sea Neta no está mal la mezcla Está mal el tema Sí A mí no me gusta la música A mí no me desagrada No Es como que es algo Que pues una Mezcla rara Sí Una mezcla Reciente Nueva Pues eso es un propio De ellos ¿No? A eso estaba interesante Mira Sí, cierto Pues sí Pero Es un estilo A mí no me desagrada No Un estilo Para ellos Ok Está bueno Sí, está bueno Lo que no entiendo Es el anuncio De Interlingua atrás Bueno Pues es para lo que Alcanzaba el presupuesto Como decía el compadre De mi papá El por supuesto Pero además La forma De De armar La estrofa Es con acentos A donde no Y todo nomás Para que cheque ¿No? Para que cuadre la música Para que cuadre la música Sí Sí, sí Es que finalmente Es un corrido Y el corrido Es una narración Sí Es que Uno tiene la idea Del concepto Del corrido clásico Sí De ranchero Sí Para nosotros Ese es el corrido Esto ya es una No, pero Es un Es un veo corrido Pues es que es corrido ¿Cómo? ¿Tumbado de qué? ¿Alterado? ¿Alterado? Es que no sé si es esto o no O sea No sé, pero Está chistoso Nos van a tener que avisar Si le atinamos Está curioso Está curioso Sí está curioso El de las lentes Gucci El de los lentes Gucci Sigo, sigo Vale Mira bien Todas amistades Los corrientes Se disfrazan Como amigos Para verte a ti caer Ayudar Con mi hermano El bajo Aleviana Salir adelante Las metas Poder lograr Quiere andar No sé, como aspirar Como, este, no Como de Como de Yo soy un vato excelente ¿No? No soy un vato cualquiera No puedo decir Esa mis papás Me da pena decir ¿Qué? ¿Pendejo? Ah, ok Soy, no soy Soy un pendejo excelente Sí, soy un pendejo cualquiera Ay, caray No, de la película De todo el poder No te acuerdas Sale la tartamuda El señor El gordito Así diciendo algo Uy, hace mucho de esa película Yo no soy un pendejo cualquiera Yo soy un pendejo excelente Porque vio a Miguel Ángel Cornejo Entonces Ah, de la excelencia Sí Entonces Por lo pronto Por lo pronto Esto me suena A mí en lo personal Como original Como una cosa Sí Nueva Sí, sí, sí Son recientes, recientes Modas que se van Creando Pues es que sí Según las necesidades de la gente O según las posibilidades de la gente Yo creo Yo creo que Que tienen que Para poder Competir musicalmente Con tanta cosa que hay Pues ellos inventan cosas Que lo sienten Ellos Como más cerca De Se están expresando De acuerdo a sus limitaciones O a sus capacidades No a limitaciones A sus posibilidades No a su entorno De la música Espérame, Cintia Hay muchos Muchos cantantes Que cantan Espantosos Si tú lo ves Este Y con partituras Y Y composición Pues en sí De la música Pero que tienen que tener Ese estilo Para que Cuadre con Con el estilo de música Que están Entiendo Sí, ¿cómo se llama? Martín Urieta Ándale Camíname No, ese es el extremo No, pero cantaba feo No, canta feo Pero nadie canta Sus canciones Como él Exacto Esa es lo que me refiero A lo mejor Me di muchas vueltas Para decir eso Pero a él le queda Aunque tú dices Que canta feo Pero se oye bien Con el estilo Que está cantando Pues como el cuate este Que hace sus canciones El Álvarez Julián Julián Álvarez Él canta sus canciones Y pues es diferente A que les canta otra persona Lo mismo pasa Con el amigo Arjona No es lo mismo Que las cante Arjona A que las cante otra persona Bueno, el que cantaba Sus canciones Como nadie era Agustín Lara José Alfredo Julián Ah, también Por supuesto Ese era un gran cantante Y ese, mi músico era Tampoco Y sin embargo Cantaba sabroso Sí, no, cantaba Con sentimiento Con sentimiento Pues Y a la gente le llega Sí, exacto Entonces Ellos Ellos Eso es lo que tienen A lo mejor No es un gran cantante Pero para el estilo Que él canta Eso no No, no, no Mira, a lo mejor Cantando otro tipo De canciones No le quedaría Pero con eso Él se siente Identificado Pues Y en la forma Sí, claro Bueno Vamos a ver si Seguimos Vestido Vestido con En el 86 Rumbo Para Riverside Para Riverside Para Riverside En California ¿No? Ya se acabó No, es que hay algo más Ah, no Pero parecía James Franco El de los lentes ¿No lo viste? Sí, parecía ¿No? Qué raro ¿Ya se acabó? Pues faltan 10 segundos Ah, es el Five Music Es el Five Music Five Music ¿Qué? Parecele como La productora No, no, no Es de Glock Andale De Glock De Glock Editions Todo muy pocho ¿No? Ya, ya, ya Se acabó Ya, ya Pues vuélvele Pues es que se pone Se pone Y se pone Y se pone Bueno Eso dice Corridos tumbados Eso fue Corridos tumbados Fíjate que no No está tan mal No me molesta La música Me molesta Bueno, no El cuate no canta bien No, no Yo no me siento Identificado Obviamente Dice tu papá Con muchas Con mucha razón Pues la gente Que se asocia con él Pues debe de ser gente Que pues Con sus posibilidades Sí, están influidos Por cierto Estilo de vida O por Para ellos Ese es lo que Lo 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 actual Lo Lo Así se expresan Pues Podemos poner Nada más el principio Y otro Para ver si es Como lo mismo O si cambia A ver Gancho De los corridones Originales De su compita Natanel Cano Ahora Herencia de patrones Y los hijos de García Cáles de Carnal Esto es como El de la codeína Pero esto es como Que parecen raperos ¿No será que Ya nada Como Oye Pero que interesante La mezcla Del instrumento De viento Con el acordeón Y el bajo sexto Está interesante La guitarra Es algo Es algo nuevo Son cuatro instrumentos Tan tan Es así Efectivamente Que no No Pues no Regularmente Los amundo Pensaría uno Si te lo practican Como que no lo entenderías No te cuadra Ajá Y estos son cuatro cuates Porque está el chavito Ese Natanel Unos que se llaman Herencia de patrones Y los hijos de García Y el de la codeína O sea como que se juntaron No, no El de la codeína Es la canción Ah, perdón Hay un guión Y entonces La codeína A ver Qué ignorante soy Están hablando de la droga Sí De meter su coca Pero tiene como el estilo Una cosa bien rara Como Haciendo frases Cuadraditas pues Pero frases Este Como los Hip hoperos Sí Pues es que tienen el estilo Y creo que se mezclan Todas esas cosas Entonces ¿El hip hop? Sí, nada más que Atendiendo al Al ritmo Al corrido Al pulso de esto Bueno, al narco corrido Una versión del narco corrido Yo no le entiendo al chamaco No Yo nada más algo dijo Del polvo blanco Fue lo único que le entendí Pues sí A ver otro cachito Otro cachito y ya Pues es el mismo estilo ¿No? Pues sí O sea El mismo Pues parece ¿Eso es Tololoche El que estaba ahí? A ver Ponle No diga Le voy a regresar tantito Ya no lo voy a poner play Pero Sí Es un Tololoche Pues es que Son la instrumentación De la música norteña Pero con el Con el trombón Pues es que no es trombón Me parece que es como El bombardino Es el que usan En las Yo insisto En las bandas En las orquestas sinfónicas En las sinfónicas Bueno pues esto fue todo Sí Sí porque no Así exacto ¿Cuál fue tu opinión general? ¿Qué dices? No Lo que pasa es que Cuando tú Oyes alguna canción Quieres que te diga algo ¿No? De Pero Estamos luchando ahorita Actualmente Con todo el problema De la droga Y todo Entonces eso es Ajeno Este no No lo que lo define Es Es este Decir sabes que Que no andas mal Estás bien Sigue drogándote O sea La droga es Buena Sí pues es el mensaje Finalmente Porque es una apología De la droga Bueno Es buena para el Al que la vende Al que la vende No Y te está diciendo Te enseña los billetes Y los chamacos Imagínate Pero Pero enfocando La cuestión de la atención Es un Es un Mecanismo Desconocido Yo casi no lo entendía Yo no le entendía A lo que decía Sí pero No está molesto ¿No? O sea lo oyes Y está X ¿No? Pues Tampoco que digamos así Como que voy a comprar El disco Es lo que yo digo No está mal Pero eso de andar Buscándola Para ponerla en mi playlist En mi lista de canciones Pues no Pues sí pero hay cosas Que me molestan O sea no me molestó Tanto O sea no me dejó De hecho me llamó Me llamó la atención Lo que dice tu papá Y sí Yo también lo detecté La composición Este La instrumentación La instrumentación Está interesante O sea responde Igual Opina igual que tu papá Que responde Pues a un A una forma De cómo comunicarse Y que eso les da identidad Sí Con las limitantes O virtudes Justo Lo que a mí me parece Interesante de esto Es que Creo que socialmente Sí responde A una cuestión Que a lo mejor Para nosotros es ajena Por el lugar En donde vivimos Claro Y nuestra forma de vida Pero este Muchos chavos Esto lo ven como O sea para ellos Ya no es Su meta de vida Tener una carrera Porque a veces No encuentran trabajo Y tal Y entonces prefieren Como la vida No vale nada en México O sea Bueno por lo menos El tiempo que yo viva Pues lo vivo con lana O sea para nosotros Es inconcebible Pero responde A una problemática social Muy fuerte Que no se ha atendido Desde hace muchos años Como el COVID No sé Que también responde A una Problemática social El COVID responde No Pues sí Porque hay gente Que no se pone No bueno Pero eso más bien El COVID Ha puesto en evidencia Que estamos Medio estúpidos Bueno Pues muchas gracias Gracias Vamos ya a beber A celebrar Los 50 añitos Los años Yo soy la hija Más chica Del matrimonio No vayan a creer Que yo tengo 50 años Casi pero no Yo soy el pegoste Él sí tiene 50 años Los 51 Beso Adiós 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 Gracias.